Imagínate, imagínate lo que en el cielo verás Es algo maravilloso que ninguna mente humana se ha podido imaginar Imagínate, imagínate lo que tú podrás sentir Cuando veas cara a cara al famoso personaje que cambió tu ser total Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Y ni la cosa más bella de esta tierra se podrá comparar Imagínate, imagínate Imagínate, qué sorpresa llevaré Cuando vea y escuche muchas cosas que en la tierra ni siquiera imaginé Imagínate, imagínate lo que tú podrás sentir Cuando veas en el cielo aquel rostro tan divino que nadie pudo pintar Clama a mí sin cesar y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas, hijo mío, que tú no conoces Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó Ni han pasado jamás por la mente del hombre Son las que Dios tiene allá, en la ciudad celestial Ni la cosa más bella de esta tierra se podrá comparar La 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 ¡Suscríbete al canal!